¿Cómo se puede tener problemas urológicos con tanta importancia y frecuencia como los que pueda tener el hombre? Culturalmente hemos asociado la urología a problemas masculinos, fundamentalmente de la próstata, o fundamentalmente dirigido a los problemas genitales y de la erección sexual en el varón, pero la mujer puede tener igualmente problemas urológicos de los que se ocupa el urológico. Tenemos ambos riñones, ureteres, vejiga y por lo tanto podemos tener problemas de litiasis, problemas oncológicos, problemas inflamatorios, problemas metabólicos, de cualquier índole que puedan afectar al tracto urinario. Pero si tengo que elegir alguna circunstancia más común urológica que afecte a las mujeres, yo diría que dos. Tenemos la infección urinaria y la infección que afecta al tracto urinario inferior, fundamentalmente a la vejiga, que son las cistitis, y los problemas de incontinencia urinaria, que también tendríamos que diferenciar diferentes tipos de incontinencia. Dos grandes grupos, quizá la incontinencia urinaria de esfuerzo y la incontinencia urinaria de urgencia. Y en ocasiones, por si tengo que señalar algún tercero, quizá incluiría todos los temas de prolapso que afectan al suelo pélvico, donde el urológico participa con otras especialidades en los diagnósticos y resolución de estos problemas. La infección urinaria es muy común, afecta, como digo, a las mujeres, muchas veces en relación con su vida sexual, la mayoría, y vienen por bacterias que están en el tubo digestivo que fácilmente llegan a la vejiga produciendo síntomas. Síntomas miccionales de escozor, de malestar al orinar, de ardor, de aumento de la frecuencia, de dolor en la zona baja del abdomen, a veces dolor lumbar, a veces febrícula, una situación muy común, una situación que no es grave, pero es una situación muy molesta, que les invalida incluso en el día a día el trabajo diario o su vida diaria normal. El otro tema más común, la incontinencia urinaria, muy común, después de partos, después de embarazos, pero sobre todo después de la menopausia, donde quizá asociado o no a temas de suelo pélvico, de prolapsos, esta mujer sufre que tiene pérdidas de orina. En ocasiones es relacionado con el esfuerzo, es decir, cuando aumenta la presión dentro del abdomen, el esfínter es incapaz de sujetar la orina en el momento que la vejiga se está llenando y se produce una pérdida involuntaria. Y en otras ocasiones hay otro tipo de incontinencia, que es una incontinencia urinaria de urgencia, que es aquella que no va asociada a ningún cambio en la forma de vivir de las personas y que simplemente por oír un grifo, por llegar a casa, por meter la llave en la puerta, tienen la sensación imperiosa de querer orinar, es lo que llamamos una urgencia, que es lo más desagradable, es lo que peor llevan, y en ocasiones esta urgencia miccional que así se denominaba acompañado de la pérdida de orina. Ambas situaciones han sido un tabú durante mucho tiempo, creo que estamos despertando a contar este tipo de problemas. La consulta del urólogo se atiende a esta patología y se diferencia cuando es un tipo u otro de incontinencia porque los tratamientos son completamente diferentes. Para unos va a haber tratamiento quirúrgico y para otros va a haber un tratamiento farmacológico y otros, de otras escalas. Y lo que siempre tendremos que ordenar a la paciente es un estilo de vida que mejorará este tipo de problemas en su día a día.